Telesur está en la calle, nuestros corresponsales nos mantienen bien informados por esa vía, también a través de las redes sociales. Hablando de redes sociales, la máxima autoridad del país, Nicolás Maduro, hace breves minutos emitió un mensaje, su trino indica, denuncia que Estados Unidos insiste en arremeter contra el país suramericano. Ya lo decías, lo hizo a través de la red social Twitter, ya tenemos acá los trinos en pantalla, el presidente expresa al gobierno de Estados Unidos, sale en defensa de los golpistas en Venezuela de manera directa, pretende la impunidad para seguir su plan. Solo con justicia se logra la paz verdadera y se defiende la soberanía de un país frente a la agresión de un imperio desesperado e insolente. Agrega Nicolás Maduro, estamos desmantelando un golpe continuado promovido desde Estados Unidos, alerto a gobiernos y pueblos del mundo, ya basta de abusos imperiales. Cierra el presidente de Venezuela diciendo junto a nuestro pueblo y con la constitución sabremos superar esta coyuntura y en Venezuela seguirá triunfando la democracia y la libertad. La fiscalía de Venezuela, recordemos, ordenó la captura y procesamiento del alcalde Antonio Ledesma, uno de los nombres señalados como participantes en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Y en este contexto es el pueblo venezolano el que se mantiene también activo en las redes sociales para exigir justicia ante los planes imperiales de la derecha para desestabilizar, como lo decíamos anteriormente, el gobierno bolivariano. Hay varias etiquetas, hoy queremos revisar esta que encierra el espíritu que en este momento mueve al pueblo de Venezuela, el de justicia para la paz. La usuaria Marilyn Diluca escribió lo siguiente, nada detendrá al puño de hierro chavista, fomentemos la justicia para la paz de la mano de Nicolás Maduro. Por su parte Jorge Yanda publica constitución en mano a Ledesma simplemente se le aplicó la justicia, puño de hierro chavista, justicia para la paz. Puño de hierro chavista es otra de las etiquetas también posicionadas en Venezuela el día de hoy, revisemos este de Livia Revenga que dice, llegó la hora de rendir cuentas ante la justicia. Tanto ataque a la constitucionalidad no puede quedar impune, justicia para la paz. Francisco Yárvez asegura a Venezuela ya no quiere más violencia, no quiere más mártires, es hora de justicia para la paz. Además tenemos este otro tuit que es de Caminente 33 que señala justicia para la paz. Hay que culminar lo que se comenzó, cárcel para los golpistas y promotores del desabastecimiento.